...de modales, pero hoy vas a gritar todas las vocales, baby, me corromo, eh, 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 fuera. Sean todos bienvenidos a Elementos Deportivos que hoy nos reúnen en el campo de juego del Real Arena. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Será un espectáculo fantástico. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. La Real Sociedad forma de la siguiente manera. Vamos a sonar hasta elegantes, con un 4-4-2 tipo diamante, ¿no? Bueno, no sé si será diamante o oro, pero de cualquier manera a mí me gusta que vayan al ataque. Vamos a sonar hasta elegantes, con un 4-4-2 tipo diamante, 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 con un 4- En el partido de hoy, el encargado de proteger el arco es Alex Merez. Está en la cancha también Mario Rui trabajará junto a Di Lorenzo para defender. Piotr Zelinski está en la cancha, saldrá con Lovutka en el medio del campo. Solo hay uno ahí arriba, atento con eso. Y nos ponemos las pilas, comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. De ahí le quedó la pelota a Hermas. Gran movimiento ahí para quitarla. Aritz el Ustundo. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido, también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Ay, 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 esto podría ser el gol. ¡Bien ahí el portiro! Irving Lozano. Esa pelota ha salido en lateral. Robby Lenormand. Diego Rico. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! ¡Lo hace! ¡Increíble lo rápido que ha marcado! ¡Sorprendente un comienzo! ¡Un fire! Y los juguetes están o para retrasar la pelota o para ayudar el goleador. Este entró. Y es que seguimos con el partido 1-0. Esto será lateral. Ocimen. ¡Ojo que trae compañía! Zelinsky. ¡No empezamos a gritar! ¡Esta mano le están diciendo que no a la pelota! Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. ¡Sí, sí, sí! ¡Mueme la pelota ahí nomás! ¡Ahí está, ahí está! ¡Y se llega a la mano del arquero! ¡Ariz el Ustundo! ¡Ahí está Lenormand! ¡Mueme la pelota ahí nomás! ¡Diego Rico! ¡Mueme la pelota ahí nomás! ¡Mueme la pelota ahí nomás! ¡Mueme la pelota ahí nomás! Y le tiraron un peluche. Piotr Zelinski. Se le ve muy tranquilo este equipo. Con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Mario Ruiz. En posición adelantada. Roby Lenormand. Silva. Donel Silva para jugarle. Pegue en el polo. Esto se ha terminado acá parece. Y este equipo que sigue buscando ese gol que marque ya el resultado definitivo. Pero el arco le dice que no. Se ha encontrado barato todo este espacio. El Chucky Lozano que parece. Black Friday de los espacios. Pero perdieron la pelota. Diego Rico. Ahí está Lenormand. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota. Y eso es lo que están apostando. Diego Rico. La Real tratando de destruir al rival construyendo el juego. Pásenle el disparo y ya sabe. No le llega como un... David Silva. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Corta el cintro. Llega la calma después de esa tapada. Se mandó el arquero como si fuera el último encho de enlazado. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Silva y la pelota que va al punto penal. Otro tiro de esquina más. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Van a ir a pelear ahora por el córter de Silva. Esta aún puede terminar en gol. Atentos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos goles de distancia! ¡Tranquilidad en el marcador! Señores, a este nivel estos errores. Lamentablemente tengo que decir que no los pueden tener. Porque despejar una pelota, salen como vienen. O como sea la tenés que despejar. No. El equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro. Y el rival se aprovechó para marcar el gol. El equipo local es el que manda a la cancha. La verdad que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy. Ocimen. Irvin Lozano. Mario Ruiz. Mario Ruiz. Se termina la primera parte. Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. Este tiene mucha moral, tiene mucho amor propio, pero hoy le ha sobrepasado todo esto. No ha encontrado los espacios, la defensa estaba mejor que él. Así que, cambio por favor, entrenado. Y nos ponemos las pilas, comienza ya en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Defiende bien para recuperarla. Aritz el Ustundo. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Miquel Merino. Diego Rico. David Silva. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Se le sacaba de escapar la pelota. Irvin Lozano. Ahora de Lorenzo. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Zelensky. Puede llegar al descuento. Ahí está el descuento. La diferencia de uno puede pasar de todo. Bueno, señores, vamos a ver, por favor, repetido esta doble pared ofensiva que vino antes del gol. El equipo lo que mejor le convenía es. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Y por ahora sigue con la pelota. Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Ahí va a meter el córner. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Ese es David Silva. Acá, dando lecciones de quién manda. ¡Qué buen balón meto el choque! O si ven, es una sensacional tapada. Córter, corto. Detiene muy bien el avance. Está quedando la pelota de nuevo. David Silva. Y ahí le llega la ayuda. Poyer Zabal. ¡Gol! ¡El festejo! ¡Claro está el contó! ¡Goles arriba! ¡La tranquilidad que buscaba! Bueno, mucho mérito dentro tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada. Pero por la jugada tenía que terminar. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Acá se viene una sustitución, Marito. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra 3 a 1. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Miquel Merino. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Ahí es tiempo de llegar. Salió el dinero, son las manos. Van a ir a pelear ahora por el córner de Silva. Hay espacio suficiente para avanzar. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Eso se va afuera, pero tendremos tiro de esquina. Mueve la pelota en corto. Excelente el bloqueo. Y la chimbomba va a ser suya. Córner que va para que el defensor lo aproveche. Avanza firme con el balón. Pero no logran seguir con el ataque. Rápida transición al ataque. Quieren una mejor oportunidad. Pasa la barca, pinta bien. Qué bien lo cortó. Quedan ocho minutos. Dos por jugarse. Este puede ser peligroso. Pero buena acción defensiva ahí. Poyer Zabal. Sigue adelante. Buena conducción. Poyer Zabal. Muy bien. Ahí el arquero. Mejor ni preguntemos lo que habría pasado. Si el arquero nos exige. Ha llegado la hora de meterle un cambio este partido. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Un despeje espantoso este. Buena intercepción. Entramos ya en el último minuto de juego. ¡Bien! Tapó bien ese centro. ¡Ha terminado el partido! El primero de la fase del grupo de la UEFA Champions League. Ha sido un partidazo y buena victoria para este equipo. Estos son los resultados que te dan la confianza suficiente y la tranquilidad para seguir trabajando. Un inicio que todos son. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Señores, hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol. Y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Aparte de que el equipo suma de a tres, la oportunidad que se le presentó la convirtió en gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!